La actriz Gwyneth Patrow fue declarada inocente de un accidente de esquí ocurrido en 2016 en el oeste de Estados Unidos. El jurado falló el jueves de forma unánime y desestimó una multitudinaria demanda en su contra. Terry Sanderson, un optometrista retirado, chocó con Patrow en 2016 en un lujoso complejo de esquí en Utah y la demandó tres años después por daños y perjuicios, valorados en más de tres millones de dólares. Sanderson afirmó que el choque le dejó cuatro costillas rotas, daño cerebral permanente, trastornos de personalidad y afectó su capacidad de socializar con su familia. Pero Patrow mantuvo desde el principio que fue Sanderson quien la impactó por detrás. La actriz oscarizada en 1999 por Shakespeare apasionado contrademandó por el valor simbólico de un dólar y los gastos de representación. El jurado en el tribunal de Park City, luego de ocho días de testimonios y unas horas de deliberaciones, decidió por unanimidad que ella no había causado el incidente. La actriz, que estuvo presente todos los días en la corte, se acercó a Sanderson antes de dejar el recinto y le deseó lo mejor al hombre de 76 años. Patrow se dijo satisfecha con el resultado en un comunicado y afirmó que sintió que consentir una demanda falsa comprometía su integridad.